¡Una vuelta general a este ring de concurso! ¡Eternamente enamorados! ¡Arededor del ring de concurso! ¡Ahí hay gente que está incorporada dentro de la zona! ¡Fuera de la zona, por favor! ¡Están muy serios! ¡Fuera de la zona, por favor! Contraen matrimonio civil el joven Pacito Kuchinsky Montenegro y la señorita Victoria Zabaleta Rojas se casan hoy en la Feria del Cuy la cual es una fecha muy importante por lo que ellos decidieron ellos decidieron unir sus vidas hasta... el teniente alcalde, por favor, que venga que se acerque por acá el teniente alcalde primer regidor de la municipalidad por favor muy bien se acercan los novios acá a la mesa se acercan a don Aníbal Requejo, por favor al señor Aníbal Requejo por favor, el llamado muy bien bueno ya están los novios aquí en la... en el atrio principal la autoridad política de la municipalidad delegada del campamento cerrada para leer los artículos el público, por favor más detrás del público hay los novios ya están los novios los separe ni Mario Gar ni el cubino de Reveniner se casan así Teófilo Bustamante ¿Dónde está el señor Teófilo Bustamante? testigos Teófilo Bustamante a un costado por favor el testigo allí y Gerardo aquí Gerardo aquí testigos testigos